¡Suscríbete al canal! Yo, para vosotros. Os voy a explicar la historia de cada uno de los sectores encantados, de dónde proceden la Horda Decapitada, cómo se ha separado Clint de Cuervo y quién está detrás de todo esto. Y os sorprenderá, y no sé si lo he puesto en el título, pero es que es realmente increíble de cara al lore de la historia principal, pues tiene mucho que ver con Sabazon. Y bueno, me estoy adelantando a los hechos, vamos a pasar por la historia de este Halloween 2021 y preparados también para la parte 2 más tarde. Vale, ahora, aquí tenéis el exótico y recordad que si le dais like tenéis chance de que os toque lo que estáis buscando. Mietoclasta, ojos de mañana, sé que lo estás buscando, así que vamos allá. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Para comenzar, probablemente muchos os estaréis preguntando cómo es que Glint se ha separado de Cuervo y bien, eso nos lo explica la Sparrow Potencia Decapitada, dice así. Cuervo recorría un largo pasillo metálico decorado con estandartes de Keitel cuando Glint apareció. Llegaron hasta una cámara del buque insignia cabal, un espacio sencillo para recibir invitados. Cuando la puerta se cerró y volvieron a estar solos, Glint esperó con ansias la habitual franqueza del Cuervo, pero no llegó. Bueno, dijo finalmente Glint, ¿cómo va eso? Cuervo se desplomó sobre una enorme silla del tamaño de un cabal y miró a Glint de reojo. Es bastante revelador, frustrante incluso, o desesperante. Es como estar en una sala llena de saladinos. Glint flotó vacilante delante de Cuervo. ¿Estás nervioso por conocer a Keitel? No tienes por qué estarlo. ¿Por qué estás tan raro? Preguntó Cuervo molesto. Es que no me necesitas aquí, dice Glint. Esto es un buque de guerra cabal. Lo único peligroso que hay por aquí es la comida. Cuervo resopló molesto. No es para tanto si te acercas a la comida con sigilo. Hizo una pausa para considerar la posición de Glint. Pero tienes razón. Keitel no permitirá que me ocurra nada. Sería un incidente diplomático. Glint continuó y dijo. Estaba pensando en que, como aquí estás a salvo, podría tomarme un tiempo para investigar un poco. Para mi colección de leyendas y relatos fantásticos. ¿Te refieres a tus historias sobre la secta de los hombres calabaza? Se llaman Horda Decapitada, protestó Glint. Y luego añadió. Durante siglos ha habido informes fiables procedentes de todo el sistema solar. Que hablan de fenómenos muy similares. Sin ninguna causa o vínculo claro. Cuervo levantó la mano. La Horda Decapitada. Dijo interrumpiendo el análisis de Glint. El espectro retrocedió ligeramente y asintió. ¿No irás solo, verdad? Preguntó Cuervo. No. Iré con algún guardián de confianza. Cuervo quedó pensativo durante un buen rato. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja y dijo. Pero prométeme una cosa. Lo que sea. Cuando empiecen los disparos, no pierdas la cabeza. El gruñido de Glint resonó por los pasillos del buque. Era un gruñido que anunciaba una aventura. Y fue entonces que Glint se unió a nuestra escuadra para investigar los distintos sectores encantados. Y descubrir el origen de la Horda Decapitada. Ahora, vamos a comenzar nuestra historia con el sector encantado-perdición. En Europa. Las investigaciones describen un grupo de exos de Marte. Que reportó haber sido contactados por el estratega Rasputin para viajar a Europa. Sin embargo, al llegar a su destino, se encontraron en una emboscada. Los Vex retorcieron sus mentes hasta volverlos locos. Y comenzaron a mutilar sus propios cuerpos. Arrancándose cada una de sus piezas hasta deconstruirse por completo. Tras investigar, Glint nos explicó que los exos se arrancaron la cabeza para tratar de escapar. Y que de sus despojos surgió la Horda Decapitada. Ahora, el capítulo Europa 8 describe los momentos finales de este grupo de exos. Y dice así. El exo Mortimus III parecía satisfecho tumbado en la cinta transportadora como si estuviera plácidamente dormido. Me dio envidia. Cuando la cinta transportadora se puso en marcha, los brazos larguiruchos y neumáticos del creador cobraron vida. Descendieron sobre Mortimus y empezaron a manipular rápidamente sus articulaciones, desmontándolo pieza por pieza. Empezó por las manos y los pies y fue avanzando hacia adentro, descomponiéndolo en un millón de diminutas piezas. Por un momento, después de que le hubieran desmontado los miembros y el torso, dejándolo reducido a una cabeza con una maraña de conectores neurales que colgaba de su cuello como una medusa robótica, sus ojos se abrieron. Me miró con la boca entreabierta como si intentara decir algo y, entonces, sus ojos se oscurecieron. Ahora me toca a mí. Entonces, como veis, esto relata los últimos momentos de un EXO que estaba a punto de recibir el mismo final que el anterior, y es que los despedazaron a todos, pero parece que se dejaron hacerlo. Como bien nos dijo Glint, los Vex los volvieron locos. El caso es que tiene que haber alguna conexión con este tipo de locura, con esta horda, y con las de los otros sectores que de hecho se encuentran en otros planetas. Puede que los Vex simplemente hayan aprovechado la situación, o que sepan algo que nosotros no sabemos. De cualquier modo, siguen habiendo muchas preguntas que, veréis, se resuelven durante los próximos sectores. Ahora, el siguiente sector encantado es el de Nessus. Aquí, aprendemos que la horda decapitada busca eternamente a sus espectros. Lo cual es un dato muy particular e importante. Y al mismo tiempo, no sabemos más al respecto. Así que, no es que podamos llegar a una conclusión. De cualquier modo, un grupo de investigadores fueron enviados a investigar la caverna junto al Éxodo Negro. Ese grupo, sin embargo, perdió el contacto y desapareció. El siguiente grupo enviado descubrió los cuerpos decapitados del anterior equipo. Reportó que habían robado sus armas, sus espectros y sus cabezas. También habían reportes de que habían disparado, habían explosiones y era toda una locura. Y, de cualquier modo, al llegar, descubrimos la verdad. Y es que la horda decapitada estaba detrás de todo esto. Esta vez acompañada por los caídos. Así que, ¿cuál es la relación? Sabemos que los Vex y los caídos no tienen nada en común. Así que, dudo que por ahí vayan los tiros. De cualquier modo, en este sector, aprendemos que la horda decapitada procede tanto de los exos como humanos. Roban sus armas, sus espectros y, como no, sus cabezas. Pero, tiene que haber una conexión. Y, de hecho, parece que Failsafe sabe algo al respecto. En la carta Nessus 7, para empezar, Glynd y ella están jugando al ajedrez. Aparentemente, recordad que es una inteligencia artificial. Y, básicamente, Glynd al final les dice que tenemos que ir a investigar el sector perdido. Entonces, Failsafe le dice a Glynd que la próxima vez que volvamos nos contará todo sobre los verdaderos orígenes de la horda decapitada. Y Glynd dice, Pero me habías dicho que no sabías nada sobre sus orígenes. Dijo, no. Tú preguntaste por qué nunca habían venido a visitarme. Y, no cuál era la naturaleza de su existencia. Son preguntas muy diferentes, dijo Failsafe. Pero vuelve pronto, y te contaré todo lo que quieras saber sobre el negromante de la colmena que sacó del subconsciente humano el concepto de la horda decapitada, añadió la inteligencia artificial. Pero solo si vuelvo a visitarte, ¿verdad? Preguntó Glynd. Eso es. Entonces, aquí tenemos la primera pista sobre de dónde procede esta horda decapitada. Y, de hecho, parece que nosotros somos ese origen, somos esa fuente. Aparentemente, un negromante de la colmena sacó de nuestro subconsciente el concepto de esta horda decapitada. Es como si un miembro de la colmena hubiera sacado de nuestro subconsciente la idea de Halloween. O algo similar al menos el concepto de sustituir la cabeza por una calabaza, como en la historia original de Halloween. Entonces, ahí está esa conexión. De hecho, nosotros somos el origen. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es ese negromante? Y el siguiente sector encantado y el último ya, el de la luna, responderá a nuestras preguntas. El sector revelaciones K1 y la anomalía son realmente importantes. El K1 tiene que ver con el artefacto K1 que habréis visto en el mapa de Crisol. Anomalía. Los científicos del proyecto K1 comenzaron a reportar alucinaciones, pesadillas y más. Todo provocado por el artefacto. Con el tiempo, supimos que ese artefacto, de hecho, era una especie de baliza para la oscuridad. Hice un vídeo dedicado al artefacto de la luna y al mapa anomalía. Yo os lo recomiendo mucho si queréis saber más al respecto. Es decir, ahí ya ocurrieron cosas incluso más horribles quizás que las de la horda decapitada. Ahora, recientemente, los científicos de revelaciones K1 reportaron comenzar a tener visiones extrañas. Algunos sufrían parálisis del sueño y dijeron ver una criatura sin cabeza que les recordaba a sí mismos. Ahora, en Luna 8, uno de los científicos describe su encuentro final con la tan temida criatura de sus pesadillas y dice así. De las notas personales del Dr. Wade Bow, excavación 4 de K1, fecha desconocida. Las alucinaciones se han vuelto persistentes. Mi amigo decapitado ahora se aparece durante el día. Lo veo por el rabillo del ojo, pero cuando me doy la vuelta desaparece. También he empezado a perder la noción del tiempo. Pestañeo y de pronto estoy en un lugar extraño y han pasado horas. No sé si se trata de una pérdida de memoria a corto plazo o de un estado de fuga. Ayer, desperté en la taquilla de equipamiento de pie ante los contadores de plasma. Y ya habían desaparecido varios. La sombra estaba a mi lado. Creo que ya sé lo que quiere. Y como probablemente sospecháis, se trataba de su cabeza. Sin embargo, lo más interesante se esconde en el último capítulo de Luna. Luna 9. Es decir, ya sabemos que fueron convertidos en la horda decapitada. Sabemos de dónde procede en cierto modo y es de nosotros. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Pues bien, Luna 9 nos revela el dato. La Tekeum y la Ania tienen una conversación con Glint y eventualmente nos revela lo que estábamos temiendo todos. Dice así. Hay monstruos en las leyendas insomnios que se originaron durante la Edad de Oro de la Humanidad. La Edad explicaba a Ilaia a Glint mientras caminaban por los oscuros jardines de la ciudad onírica. En esa época, muchos intentaron subvertir las leyes de la vida y la muerte, como Clovis Bray, y como toda una facción de la colmena. Ilaia arqueó una ceja y miró a Glint. Bray se valió de las herramientas de los Vex mientras que los blasfemos de la colmena recurrieron al arte de la magia negromante. Su tono se ensombreció. En cierto modo, ambos lo consiguieron. Los primeros experimentos de la colmena se hicieron en secreto, bajo la guía de un poderoso mago cuyo nombre no vamos a mencionar aquí. Nocris. Apuntó Glint. Así es, respondió Ilaia con una mueca. El mago innombrable creó muchas abominaciones a partir de los súbditos tanto vivos como muertos, incluidos sus desafortunados mineros de la luna. Movió los dedos nerviosamente y dijo, quizá el acceso a esas poderosas calabazas fuera un efecto secundario de su investigación. Clavó su mirada sombría en el ojo mecánico de Glint y dijo, eso explicaría por qué la horda decapitada sigue existiendo a día de hoy y por qué sus rostros llameantes se parecen tanto a tus reliquias de la Edad de Oro. Vaya, eso explica muchas cosas, observó Glint con asombro. Pero las calabazas no son reliquias poderosas, son solo fruta, añadió vacilante. Así es, concluyó Ilaia secamente, la fruta de los malditos. Entonces, ahí concluye nuestra historia. Sabemos de dónde procede la horda decapitada y también quién estaba detrás de todo. Y parece ser Nogris, quien es un personaje realmente importante, extremadamente importante y quien... Seguimos en saber del todo si sigue vivo o no. Recordad que terminamos con él una vez en Marte y luego volvimos a verlo después de hecho de que tuviera una reunión con Sabazún. Lo vimos a finales de temporada de los visitantes. Entonces, en esa reunión con Sabazún, Nogris compartió sus conocimientos de la necromancia con Sabazún. A cambio, Sabazún no sabemos exactamente qué le prometió a Nogris y, la verdad, no sería nada raro que siga vivo. Quiero decir, es el primero que desafió la lógica de la espada, cosa que Sabazún también quiere y por eso mismo quiso aprender la necromancia de él. Y es un personaje muy importante como para que pase por alto y su mención en estas historias no creo que sea casualidad. Recordad, pronto Sabazún aprenderá a manejar la luz en cierto modo o se la proporcionarán. Y es muy similar a la necromancia, al revivir a los muertos, los espectros y eso. Así que es muy posible que esa habilidad de la necromancia y Nogris estén conectados con lo que quiere aprender Sabazún para revivir a su ejército y crear a los guardianes colmenes, entre otras cosas. Ahora, no quiero mezclar las cosas, ¿vale? Es definitivamente importante la mención de Nogris en estas historias y, por otra parte, también son historias. Hay varias cosas del lore que quedan explicadas y, en cierto modo, es como que todo tiene sentido, ¿vale? Es decir, como podéis ver, están bastante más enfocadas a un evento temático, ¿no? A Halloween, pero la verdad que el lore está genial y sus historias también. Así que decidme qué os han parecido abajo en los comentarios. Y, oye, hay muchos más capítulos, mucho más lore en este evento, ¿vale? He querido resumir lo que viene a ser la historia principal para terminar con la investigación de una vez por todas y llegar a la conclusión de quién era, quién estaba detrás de todo esto, ¿no, Cris? Pero decidme abajo en los comentarios cuál es vuestra carta favorita de entre todas estas. Porque estoy seguro que muchos tenéis todas estas cartas y decís cuáles son las mejores para leer. Pues eso lo tendréis que decir vosotros abajo en los comentarios. Decidme cuál es vuestra favorita para que otros se las chequen también. Y dicho eso, que sepáis que hay una segunda parte de este especial de Halloween más tarde, ¿vale? Así que sí, sí. Y, bueno, si estás viendo este vídeo más, más tarde, pues que sepas que ya debe estar por ahí. Así que chécate la otra parte. ¡Bendiciones! ¡Feliz Halloween! Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Hazme el favor de tener un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora en brevas. ¡Adiós! ¡Suscríbete si no lo estás!